qué tal muy buenas tardes jueves 2 de octubre estamos a octubre y parece que estamos a julio madre mía qué calor que hace que buen tiempo es verdad que por las mañanas y por las noches se está muy bien con una chaquetilla pero ahora mismo hace un calor en madrid brutal vamos con el vídeo de hoy a ver qué vemos empezamos con los series empezamos ya a recurrir el santiago bernabéu de toda la parte blanca en la cubierta tanto la cubierta como en lo más alto el santiago bernabéu fijaros las piezas que tenemos aquí al lado de la torre b de bernabéu madre mía cómo está esto ahora vamos a ver vamos a dar la vuelta vamos a ver cómo está nuestra queridísima pieza si parece que han puesto más piezas vale pues vamos a seguir por aquí vamos a seguir el orden de las agujas del reloj y vamos para allá desde esta área justo de aquí es donde vimos el otro día el gran time lapse que he subido el último vídeo a mi canal y es desde aquí donde lo izaron para colocarlo ahí arriba venidos a acompañarme no os quedéis atrás a acompañarme a dar la vuelta aquí tenemos la pedazo de grúa de aguilar con la que gracias a ese brazo gracias a ese plumbing pueden tener la jaula tanto en este lado de la torre b en el fondo sur como en el otro cuando estén las riostras de momento ahora mismo vamos a contar las riostras desde aquí no lo veo bien sábado sábado tenemos partido luego a las 9 atlético de madrid barcelona ojalá empaten bueno que pierda el atleti esta vez porque es el que más puntos tiene vale ya tenemos seis puestas tenemos aquí una dos tres cuatro cinco y seis ríos tras esta no se ve muy bien desde aquí ahora ahí lo tenemos y fijaros que ya empezarán a seguir arriesgando aquí en estas partes aquí vivimos ya andamios estando aquí por la castellana vemos que han llegado más piezas amarillos para las torres de apeo y si os acordáis el otro día también que decíamos que con la grúa torre estaban quitando todos los salientes metálicos los focos que había aquí en la castellana ya los han quitado todos ya están todos en el suelo me imagino que ya estarán hasta hecho chatarra aquí les tenemos todavía escondidos y trabajando en una de las riostras de santiago bernabéu yugoslavia esponía actual campeón de europa para el camarillento está todo ya que amarillento está todo ya dijo un nuevo estadio bernabéu que inminentemente la vega la viga museo iba a hacer presencia aquí en santiago bernabéu ojalá la pillásemos por cierto creo que la semana que viene empiezan ya a presentar el vídeo marcador 360 grados será japón será chino será coreano de qué marca será qué tecnología llevará la semana que viene creo que lo presentan tenemos todo este espacio donde veíamos el otro día que estaban hormigonando fijaros hay como cuadraditos ahí no se serán las juntas de dilatación me imagino fijaros cómo ha quedado toda esta esquina de rafael salgado con la castellana acabamos de pillar un andamio en plena acción parece que están bajando los andamios que hay en las cerchas para desmontarlos que tenemos de novedades aquí en rafael salgado pues básicamente están empezando ya a abrir los huecos donde van a colocar ferralla para alargar estas ménsulas y fijaros aquí ya tenemos la base de una de las escaleras de emergencia que van a instalar dentro de poco fijaros como poco a poco ya están preparando la zona donde van a poner ferralla se lo llevan aquí es donde justo han puesto bases aquí en rafael salgado bueno pues lo dicho parece que están bajando todos los andamios que están puestos arriba en la arriba en las cerchas y aquí llegando a padre jamián vemos ya que no lo habíamos visto en el canal que ya han quitado los dos carteles tanto el de la puerta 53 como el del real madrid o al revés no me acuerdo cómo estaban y han dejado el de la 53 aquí vemos todos los focos encendidos en este nuevo edificio junto al lado del torre y de la torre donde van a ir enganchados más las piezas más vigas de este nuevo edificio aquí en padre jamián hayan quitado más han quitado más salientes aquí vamos a verlo ahora a ver qué bonitos los altavoces lo dicho parece que están esto que es pero bueno y esto donde cuando le han subido esto me estoy fijando ahora mismo en riguroso directo jajaja esto que es por favor mira ya empezamos a ver cómo va a ir la curvatura del santiago bernabéu aquí justo en padre damial bueno 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 empezamos ya a ver un poquito un poquito de luz aquí en las obras fíjate yo pensaba que las piezas blancas que había el otro día aquí no eran eso no eran para eso pero fijaos que al final todo lo que no te cuadra es lo que cuadra fijaros cómo avanza este nuevo murito están haciendo aquí en el parking el edificio si os acordáis veíamos cómo estaban poniendo las bases en la plataforma que tenemos en pantalla para seguir poniendo los paneles de encofrado y seguir formigonando hacia arriba lo dicho han quitado más más salientes el otro día en el vídeo lo dije que yo para mí que iban a quitar todos los restantes pero fijaros se están quitando más toda la parte del graderío fijaros ya como sube cómo está subiendo el edificio recordar que va a tener más o menos unas 12 plantas y esto va fijaros ahora mismo son las 4 de la tarde están trabajando pero a tope todo lo que no están trabajando en el santiago bernabéu lo están trabajando aquí se nota que corre prisa aquí vemos todavía una de las grúas sujetando esta base con lo que le acaban de poner fijaros por ahí están andando como si nada a 80 metros de altura parece que están quitando los andamios justo de estas partes y parece que faltan parece que los han quitado y los están bajando fijaros que está la grúa torre preparada para seguir bajando andamios ya lleva a los trabajadores en su busca que se tira que se tira que se tira que se tira de broma a ver si no vais a creer y lo que faltaba es broma y con esta toma justo de frente del nuevo edificio nos vamos para concha espina aquí siguen los tíos trabajando a full this is incredible y aquí es el murete que hablábamos antes como se ve de perfil y los salientes que han quitado en el graderío de aquí del antiguo bernabéu en la zona este vamos a venirnos conmigo a acompañarme aquí vamos por la puerta 44 bueno aquí llego un rato esperando pero parece que no se mueve la han dejado literalmente volando esta pieza que parece de nuevo edificio para pate pa 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 torre a sin torre a qué avances nos deparan aquí concha espina con el temita de las escaleras y la nueva pieza enorme que pusieron que han puesto otra han puesto otra tenemos el interior continúan poniendo aquí en concha espina los anclajes para las escaleras así es como avanza la cubierta sur nos acordamos de esta pieza que vimos ayer en riguroso directo como la subían tenemos un time lapse en el canal y como la izaban y puesto otra y entre medias están poniendo nuestros tubos tenemos justo pegados en la torre de básicamente que tenemos nuevo aquí en concha espina tenemos estas piezas arriba en la cubierta nuevas que es donde el tema del recubrimiento del santiago bernabéu y posiblemente el techo de skywalk tenemos más bases de este tetris de escaleras tenemos aquí también más bases tanto aquí como ahí siguen haciendo los trabajos de andamios para colocar para seguir la prolongación de las ménsulas que están haciendo tanto aquí como en rafael salgado siguen trabajando en poner anclajes también entre la inmensula los tramos de escaleras aquí vemos como siguen a martillazos poniendo más piezas metálicas pues nada estos son los avances de hoy sábado 2 de octubre espero que os haya gustado el vídeo si es así darle a like nos vemos muy pronto por aquí por el bernabéu chau 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 hasta luego a la madrid